dólares que equivalen a la cantidad de nueve millones cuatrocientos mil pesos. Debe precisarse que ABMEC, Sociedad Anónima de Capital Variable, a pesar de ser una persona moral mexicana, recibió estas transferencias en cuentas en el extranjero, cuentas que repito surgen de las primeras dos cuentas que son de los trabajadores al servicio del Estado y del sindicato. Estos dólares, junto con una cantidad variable de, en algún caso, un millón de pesos en otros ochenta y seis mil dólares y diferentes cantidades más se utilizaron para entrenar pilotos, para las refacciones de avión, para el mantenimiento y para pago de hangares, todo esto de la misma cuenta. Este avión, que aparece a nombre también de una sociedad de particulares, es exactamente el que usa, en forma personal y reiterada, la señora Elvester Gordillo Morales, y al cual haré referencia un poco más tarde. De julio de 2011 hasta enero de 2012, Nora Guadalupe Ugarte Ramírez realizó cuatro transferencias por un total de diecisiete mil doscientos sesenta y tres veintinueve dólares a clínicas y medios relacionados con cirugía estética y reconstructiva, así como hospitales en el Estado de California, en Estados Unidos. Estas transferencias fueron realizadas a la referencia específica de Elva Gordillo, así están referidas. Adicionalmente, se hicieron muchos pagos American Express a favor de la tarjeta registrada a nombre de Elvester Gordillo Morales. Cabe señalar que la señora Elvester Gordillo Morales declaró al físico ingresos durante los años 2009 a 2012 por un total de un millón cien mil pesos, cantidad muy inferior a los depósitos y operaciones antreslatadas que fueron realizadas durante los mismos años. El día 23 de febrero del presente año, se ejerció la acción penal correspondiente en contra de la señora Elvester Gordillo Morales, obteniéndose la orden de aprehensión librada el día 24 de febrero por el juez sexto de distrito de procesos penales en el distrito federal, ejecutándose la misma el día de hoy, hace unos momentos. Claramente estamos ante un caso en el que los recursos de los trabajadores al servicio de la educación han sido ilegalmente desviados de su objeto, beneficiándose varias personas, entre ellas Elvester Gordillo Morales y otros cuyas responsabilidades se determinarán conforme continúen las investigaciones. El compromiso de este gobierno es con la aplicación irrestricta de la ley. En este gobierno nadie estará por encima ni al margen de la ley. Nadie por encima ni al margen de la ley, dice el Procurador General de la República al anunciar la detención de Elvester Gordillo. El subprocurador de la PGR, Alfredo Castillo, en la conferencia explicó cómo fueron los movimientos de dinero realizados ilícitamente. Escuchemos. Aquí se puede observar lo que decía el señor Procurador, es una cuenta, bueno, son cuentas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, son estas dos cuentas, estas tienen dos mil seiscientos millones de pesos en depósitos y estas cuentas tienen salidas a cuatro personas en concreto. Son estas tres personas, personas físicas y es una persona moral, es una inmobiliaria. En este caso, esta persona, si me pudieran bajar la gráfica, por favor. Aquí se ven los depósitos que decía el señor Procurador, que tienen que ver con cuestiones de aeronáutica, un avión, pagos de pilotos, todas estas cuestiones. De este lado, lo que nosotros tenemos son los depósitos a las cuentas de tiendas departamentales y lo que tenemos para cirugías estéticas y hospitales y demás que también se está haciendo el manejo. Ustedes pueden observar, esta es una red de vínculos, que en este caso, esta persona hace este tipo de depósitos y estos del otro lado. Pero también el segundo objetivo, esta persona que también ya ha sido detenida el día de hoy, esta persona tiene depósitos para seis personas en común que están aquí, seis personas, uno de ellos también identificado como prestanombres, y estas personas realizan también otra serie de depósitos y disposiciones en efectivo a favor de, en este caso, la persona que ha sido detenida. El vínculo que existe entre estas dos personas, y se observa aquí, es que él también hace transferencias a lo que viene siendo el avión o la aerolínea. Esto es, existe un vínculo entre ellos dos, que son trabajadores del CENTE, para poder llevar los depósitos aquí al aeropuerto, a los aviones, perdón. Y de este lado, ambos coinciden en un depósito, en este caso, sobre esta persona física, que sería un prestanombres. Esta persona, esta persona también tiene los depósitos que decía el señor procurador, que nosotros lo manejamos aquí, y se alcanza a ver que los dos van a la misma tarjeta de crédito y que son los depósitos por tres millones de pesos. En el caso de esta persona, hizo… De dólares. Sí, de dólares. Hizo 22 transferencias bancarias, 22 transferencias bancarias. De estas, son dos millones 100 mil dólares a través de estas dos tarjetas. Esta, a nombre de Elvester Gordillo. Y por el otro lado, hay un depósito directo a la tienda departamental. Y por el lado de esta persona, tiene un depósito por los 900 mil dólares. Ahora, ¿cuál es el vínculo de esta persona con esta segunda cuenta? Esto, lo que les estoy explicando, solo en la primera cuenta. En esta segunda cuenta, si le pueden subir tantito, por favor. En esta segunda cuenta, él tiene depósitos, pero también tiene depósitos para esta primera persona. Este es otro que los une, tienen depósitos para ellos dos. Él, con esta persona, son socios de una persona moral, que es esta tercera, que adicionalmente recibe también recursos de manera directa de una de estas dos cuentas. El sindicato tiene 81 cuentas. Las cuentas analizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera son dos principalmente, que representan el 76% del total. De estas dos cuentas, que suman 2.600 millones de pesos, hay salidas por 1.978 millones de pesos, casi 2.000 millones de pesos, y estos retiros se hicieron casi de manera inmediata. Esto significa que el dinero no permanecía mucho tiempo en las cuentas, sino que casi de manera inmediata tenía salida. Ellos, y me detengo en estos porque son los dispersores, son las personas que dispersan o los intermediarios o los terciarios para que los recursos lleguen a otros sujetos. Si pueden subir aquí también la lámina un poco, un poquito más. Aquí, de esta persona moral, tiene todos estos flujos, que todos estos son bancos extranjeros. Lo que decía ahorita el señor procurador, tenemos uno que va a Suiza y después a Lichtenstein, el otro país, y de aquí sale directamente un millón de dólares a esta persona moral. Esta persona moral, que es una cuenta radicada en Suiza, el 99.9% de las acciones era de la mamá de la señora Elbester Gordillo. Y de esta persona moral se compra este inmueble que está en San Diego. Pero también aquí tenemos otra persona moral, en donde es socio también esta tercera persona, que hace una transferencia de un millón de dólares. Esto es, de estos dos millones de dólares de esta persona moral, un millón de dólares fue para la propiedad de San Diego, y otros 650 mil dólares van para galerías de arte. Esto es, que del dinero que se utilizó, de estos casi dos mil millones de pesos, se va a casas, en este caso, de la mamá de la señora Elbester, se va a tiendas departamentales de lujo, se va a clínicas de belleza o de cirugía estética, y se va, en este caso, a galerías de arte. Esta persona moral, de la que estamos hablando, los socios entre el 60 y el 40% son estos dos sujetos. Estos dos sujetos son socios e inicia operaciones en el 2009, y se declara en suspensión de operaciones en el 2012. Esta dispersión de recursos a todos estos bancos, a las galerías de arte, a la casa, a los temas de Estados Unidos, y a las seis personas que tenemos aquí, todas son cuentas del extranjero. Esto es, falta por hacer el análisis de muchos de los recursos que puedan estar en bancos mexicanos y que también se nos pueda proveer de la información. En este caso, toda esta información, toda esta triangulación, tiene que ver con cuentas en el extranjero. Y para poder adquirir, por decir, esta propiedad, se tuvo que utilizar una triangulación de cuenta que fue aperturada en Suiza, que se fue posteriormente a otro país y que luego llegó a esta persona moral, persona moral en donde ya dijimos es familiar de la presidenta del sindicato. En síntesis, podríamos decir que esto es sólo una ramificación o una parte del total de los recursos que han venido desviándose y que tendremos que analizar las otras cuentas bancarias del sindicato y ver también todo lo que tiene que ver con los recursos finales. Hay otras operaciones que también en la parte de arriba de la persona del sexo femenino, que también, si le sube, por favor, ya está haciendo depósitos, si le puede subir, por favor, también a esta persona moral que a su vez también está haciendo pagos a las galerías de arte. Esto es, está totalmente acreditado que estas tres personas, ya sea como personas físicas, o constitutivas de una persona moral, han hecho toda la triangulación de recursos, independientemente de analizar todos estos recursos que han recibido terceras personas y que también tienen que ser investigados. Pues, triangulación de recursos, depósitos en Suiza y en paraísos fiscales, operaciones con recursos de procedencia ilícita, utilización de prestanombres, empresas fantasmas creadas a nombre de su difunta madre. Y también millones de pesos a su tarjeta, millones de dólares, a su tarjeta de crédito. Me da mucho gusto que esta noche me acompañe aquí mi querido compañero Pascal Beltrán del Río, que estaba precisamente en la PGR. Pascal, ¿cómo estás? Así es, Pablo. Bueno, pues, sorprendido, como todos. No por el contexto, porque creo que hay un contexto político, que es la aprobación de la reforma, contra la cual el Bester Gordillo había hablado duramente. Y tampoco sorprendido, porque hemos sabido desde hace años que las cuentas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación son opacas, por decirlo menos. Estas operaciones que acaba de dar a conocer la PGR a través del procurador y del subprocurador, bueno, pues ahora serán la base de una denuncia penal en contra del Bester. Todavía no sabemos en qué juzgado va a ser radicada, pero bueno, tendrá que ser probada. Pero bueno, parece que la PGR tiene una buena cantidad de información. Pascal, ¿pero es el fin de un imperio de corrupción, de chantaje y de impunidad? Sin duda, el fin todo llega a su fin, Pablo. Un periodo largo de ella al frente del sindicato, una mujer muy poderosa. Puede ser una buena noticia para México que no hay intocables en este país. Insisto que todavía tendrá la PGR que hacer su trabajo, probar todas estas acusaciones. Y creo que será bueno para las instituciones y si finalmente esto deriva en una mayor democracia en el sindicato, en el final de controles corporativos, creo que va a ser una buena noticia para México en general. Una buena noticia, una buena noticia de que se termina un enorme coto de chantaje político y que tenía aprisionado a la educación en el país, a la educación primaria, a la educación básica, quiero decir. Sí, porque ella no solamente era dirigente de un sindicato magisterial, había, tenía tentáculos por otros lados, tentáculos políticos, desde 1986 que creó la Comisión de Observación de Elecciones, el magisterio que así se llamaba, y que estuvo presente en algunas elecciones estatales, convirtió aquello en un partido político y efectivamente lograba en muchas entidades federativas, de acuerdo con las alianzas que pudiera amarrar, pues funcionar como una bisagra y en el peor de los sentidos, como un chantaje político, logrando favores a cambio de otros que podía dar. No puedo dejar de preguntarme, Pascal, y comentar contigo y con el auditorio. Este seguimiento es de 2008 a 2010, un desvío sistemático de recursos públicos... 2.600 millones de pesos. 2.600 millones de pesos entre 2010 y 2000... entre 2000, mayo de 2009 y marzo de 2012. Estamos hablando de cantidades estratosféricas de dinero. ¿Dónde han estado las autoridades para permitir esta verdadera audacia del saqueo? Yo creo que no hubo voluntad política de investigar, Pablo, porque creo que denuncias ha habido, ha habido personajes dentro del sindicato, a lo mejor no con un gran megáfono, pero finalmente sí ha habido señalamientos concretos del uso de recursos por parte del Vester Gordillo. No es sorprendente. Lo sorprendente es, efectivamente, que se haya tardado tanto en armar una investigación así. Gobiernos anteriores, bueno, este gobierno en casi 90 días que lleva, pues logró armar esta investigación. Y bueno, vamos a ver ahora cómo logra sustentarla ante un juez. Y con dinero negro, con dinero negro, se ha creado hasta un partido político. Es un, son los tentáculos de un pulpo de corrupción que ha ahorcado, ha ahorcado a los maestros, a Omar Kama, ha ahorcado todos los sistemas para la superación profesional de los profesores. Y ha usado el dinero y el poder político que da el cargo que tiene...